Jefferson Farfán regaló un Porsche de 200 mil dólares a su amigo Nicolás Tagliani. ¿Quién no quiere amigos como la foquita? El argentino Nicolás Tagliani fue sorprendido por su amigo Jefferson Farfán, quien lo esperó con brazos abiertos y con un auto de lujo para que pueda movilizarse por las calles de Lima sin problema alguno. El costoso automóvil es un Porsche Cayman GT4 que tiene un valor aproximado de 200 mil dólares y lo tuvo a su disposición Nicolás Tagliani, quien llegó a Lima para alentar al equipo de la Alianza Lima, donde Jefferson Farfán es delantero aunque no juega. El regalo quedó evidenciado en un video donde se ve a Nicolás siendo recibido con un gran abrazo por la foquita y se puede oír al argentino agradeciéndole por el auto a Jefferson. Minutos después el delantero peruano le revela a su amigo que tiene la rodilla partida y ese sería el motivo por el que está lejos de las canchas. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional. Gracias por ver el video.